Él ha dicho la próxima semana y el único que sabe qué va a decir es él, no se lo ha comentado absolutamente a nadie, nadie conoce cuál ha sido su decisión y él la va a comentar ya la próxima semana, no ha dicho día exacto, pero es la próxima semana. Y ahí sabremos nosotros como partido y el país qué vamos a hacer con nuestra candidatura presidencial. Todos aspiramos que sea él porque creemos que como ser humano es la única persona mirando alrededor en todo el país sin menospreciar absolutamente a nadie, todos tienen valores, pero después de la experiencia que él tuvo en la ciudad de Guayaquil, la única persona con carácter, firmeza, corazón y agallas para poner este país en orden, en orden en todo sentido, en orden económico, en orden de corrupción y con las cuentas absolutamente claras y transparentes. Ojalá y su decisión sea positiva. Señora alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en el Suero de la Verdad podemos ayudarle a decidir a su líder, Jaime Nebot, si debe o no presentarse como candidato para presidente en el dos mil veintiuno. Para esto hagamos una retrospectiva rápida de qué son los socialcristianos. Ustedes pactaron en el gobierno de Rafael Correa para una supuesta gobernabilidad. Incluso, Jaime Nebot llegó a un acuerdo en elecciones. En la segunda vuelta hubo un fraude evidente, ¿sí? Muy aparte de que el otro candidato haya sido el banquero Guillermo Lazo. Pero era la gente la que tenía el derecho de decidir quién le gobierna, ¿no es cierto? Ustedes se quedaron callados, ¿sí? Hicieron lo que hacen los socialistas del siglo veintiuno, apagaron los sistemas, luego apareció ganador Lenín Moreno. ¿Y ustedes qué hicieron? Y luego hicieron un pacto con Lenín Moreno. Sí, estaban gobernando con Lenín Moreno. Ahora que ya no les sirve, ya lo están acusando de todo, ¿no? Ahora que la corrupción ya desbordó, se quieren mostrar como verdaderos héroes. Pero recordemos, señora Cintia Viteri, cuando usted cerró el aeropuerto, usted tenía que responderle a la justicia, ¿sí? Porque es un delito internacional el impedir un vuelo de ayuda humanitaria. ¿Y qué dijo pues María Paula Romo en ese tiempo? No debemos polemizar. Claro, pues que estaban de abuenas, estaban confabulados. Ahora que ya están separados, quieren venderlos la idea de que ustedes también son los redentores, los llamados a salvar la patria. Ustedes han estado toda la vida en el poder. Jaime Neboda ha lucrado toda su vida de la política ecuatoriana, ¿sí? Él vive en la isla Mócoli. Pregunte si yo puedo entrar allá o cualquier yamingo puede entrar a donde ellos viven. Sólo cuando son campañas políticas, ahí abrazan, ahí sí, el pueblo. Después nos pisotean. ¿Quién le dijo a ustedes que son los llamados a salvar el Ecuador? Si han sido parte de todo este nefasto gobierno. Y el anterior. Señor, qué sinvergüenzas, por favor. Ahora viene a decirnos que Jaime Neboda es el llamado a salvar la patria. Señora, dígale que mejor no. Y le voy a decir por qué. En octubre, con su tinte racista diciendo que los indígenas se queden en el páramo, la poca aceptación que tenía en la sierra, nulo. Ahora, con el trabajo que usted ha hecho, mejor dicho, que no ha hecho en la pandemia en Guayaquil, con los miles de muertos, han perdido aceptación en Guayaquil, donde eran fuertes. No se presente, señor Neboda. No haga el ridículo. ¿Sí? Y deje que sangre nueva vaya a gobernar. A todos. Dejen que sangre nueva vaya a gobernar. Y ese mensaje también va para el que está en Bélgica. Que también él dice que él es el llamado a salvar la patria. Son igualitos. El uno es verde y el otro es amarillo. Es lo único que les diferencia. De ahí son panas por debajo. O no fue Correa el que dijo, saquen a Lenin y pongan a Neboda como presidente. Ahí se ve, pues, los amarres que tiene. Ya no somos giles, por favor. En serio. Señor Neboda, no se lance. Usted ya no tiene aceptación en la sierra. En la costa, su misma alcaldesa le bajó así. Y no se diga del prefecto, pues, que ustedes pusieron. Que está con grisete. ¿Sí? Y ahora dice que firmaron una carta pidiendo la renuncia ya del prefecto, los alcaldes. Pero un mismo alcalde de ustedes ahora se hace loco y quiere salvarle. Están putrefactos. ¿Sí? La política ecuatoriana está putrefacta. Y ustedes no son llamados a salvar ninguna patria. Ustedes se han enriquecido de eso. Por favor. Jaime Neboda, presidente. Somos del suero de la verdad. Este fue un análisis. Creo que queda muy claro. ¿Cuál es el consejo que le damos, señor Neboda? Vaya, disfrute su casita en la isla Mócoli. Y el dinerito que tiene. En lo que pueda con esta pandemia. Ya no se haga problema. Deje las cosas así. Ya vendrá alguien honesto. Esperamos. No perdemos la fe. Ya vendrá alguien que sí quiera sacar a este país adelante. Tenemos que ser nosotros mismos. Nos veremos en un nuevo video. Somos del suero de la verdad. Chao, chao.